Tremendo asesina con un flow para matar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karolín, Kali, Duches La combi perfecta pa' olvidarse de ese model Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tatú Se me da garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Llega uh, como un tatú Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo caro, caro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaeton suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno ya está perdido Una muñequita y una pelita dentina Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te empieces conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatú Vea yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada Tu novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricas, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatú La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada y todo su negro Paldita corta y truca salió por el sonrudo Ese culito suyo a todas las tiene en mía Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa a nadie Muéstrame que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa a nadie Se desnuda yo no dejaba de mirarle Esa tatuja en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatú Hey mami, como se le ve rico ese tatuaje Hasta donde le llega mi estrés pues yo veo Rec, 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 ¿qué tal?